Hola Nancy, televidentes de Noticiete, buenas noches, hay información de último momento que se les traslada a través de nuestra misión estelar. Estamos hablando de un ataque armado que se registra en la zona 6 capitalina, en la 16 avenida y 16 calle de la colonia Cipresales de este sector. En este momento pues se está confirmando entonces que son tres las personas que han sido atacadas a tiros en este lugar. Ellos han sido identificados por el momento como Gerson Lázaro de 44 años, Boris Emanuel Choc de 24 y Efraín Cardona de 21 años de edad. La versión preliminar refleja de que dos hombres a bordo de una motocicleta de color negro se pudo reconocer a una persona con sudadero gris, fueron quienes perpetraron este ataque. Sin embargo, también se habla de que iban acompañados de un vehículo, es parte de la investigación que está haciendo la Policía Nacional Civil ya en estos momentos. Ustedes observan, estas tres personas fueron ingresadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios por parte de los bomberos voluntarios, según lo que nos informa el oficial Bayro Morales. También se habla de que estas personas que han resultado impactadas por las balas, ellos se dedican a manejar vehículos tipo taxi que comunican del sector de la zona 6 hacia Chinautla. En este sector de la zona 6 de la ciudad de Guatemala hacia Chinautla, ellos estaban esperando un turno, según lo que indican, y estaban a la par de sus vehículos cuando fueron atacados a tiros. En el lugar se observan seis casquillos de bala, habrá que esperar entonces cuál es la investigación preliminar que se tiene por parte de las autoridades correspondientes. Gracias.